¿Cómo estás, Javier? Aquí todo el cien, que gusto escucharte, espero que estés bien. ¿Qué dice la raza ahí en Culiacán? ¿Tú qué te preguntas cuándo volverás? ¿Recuerdas de aquel tri español? ¿Qué bueno es para el baile? Salió un caballón. ¿Cómo está el rancho en el Yolo? La hierba dormía en el campo bajo las estrellas. Los días donde caminaba entre las guerreras, no mis armas largas, penas de la tierra, levantando polvo, cuidando mi tierra. Una banda que me dé la bienvenida, un abrazo que me cura la seriedad. Dos tiempos malos se han pasado, soy Javier y he regresado, porque ahora, ahora va la mía. Tengo ganas y no las tengo por viejo, traigo ganas de echar bien y no derecho. Quiero ser el saque extraño, se los juro, este es mi año, que si vuelvo, vuelvo para el baldo. Se los dice Javiercito, en torres de los llanos. ¡Bierro!